Música Soy el doctor Rodríguez Sancho Venimos transportando un hígado Que se obtuvo en la ciudad de Sanquillo Y va con destino a la ciudad de Mérida Para hacer un trasplante El órgano se extrajo a las 8.14 de la mañana hoy Y debe ser implantado en un lapso no mayor de 8 horas Música 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 Muchísimas gracias Música